El Ministerio de Salud Pública, a través del Departamento de Salud Mental, exhortó a la población a no excederse en el consumo de bebidas alcohólicas y manejar dentro de los límites de la prudencia durante las festividades de fin de año y año nuevo para que no lleven más dolor a la familia. La institución organizó el conversatorio Consume de Alcohol y su impacto en la salud y los accidentes de tránsito como parte de una serie de actividades para abordar distintos temas relacionados a trastornos mentales en el contexto de la pandemia. La finalidad es llamar la atención sobre la ingesta exagerada de bebidas alcohólicas que conlleva causar accidentes de tránsito, intoxicaciones y agudizar otras situaciones de salud como la hipertensión y la diabetes. Explica que los accidentes de tránsito están estrechamente relacionados al consumo de alcohol y otras sustancias narcóticas y los protagonistas principales son los jóvenes.